Bienvenidos a Soñando el Futuro, la tertulia de Segovia Directo. Hoy vamos a hablar de un tema arduo, el urbanismo en Segovia. Estamos en Ventamagullo y hemos invitado a todos los grupos presentes en el Ayuntamiento de Segovia. Están todos, menos el concejal de urbanismo. No está aquí, no porque no lo hayamos invitado. Están con nosotros Cosme Aranguren, de Ex-UPID Centrados en Segovia, Juan Antonio Miranda, del Partido Popular, María José García Orejana, de Ciudadanos y Luis Peñalosa, ex-concejal de Izquierda Unida. Y bueno, vamos a empezar, como somos muchos, vamos a empezar planteando cómo está el estado de la cuestión. Cómo está el urbanismo de Segovia hoy en día. Señalad, por favor, empezamos con Cosme, cuáles son los principales problemas. Bien, pues ahora mismo yo creo que el principal problema es que llevamos con un equipo de gobierno que lleva 14 años dirigiendo esta ciudad, que ha sido incapaz en estos 14 años de aprobar un P.A.I.S. que creemos que es absolutamente necesario, porque después del P.A.I.S., de aprobar el P.A.I.S., pretenden actualizar, si no volver a lanzar, el Plan General de Ordenación Urbana. Un plan que cuando se renueve o cuando se modifique, pues va a llevar en vigor pocos años. Que quizás se hizo en los años del boom inmobiliario, con unas expectativas muy grandilocuentes, pero poco realistas. Se pensaba que el AVE iba a traer más población de la que ha traído o de la que se ha llevado y no nos hemos adecuado a esa realidad. Entonces, bueno, yo creo que hay que replantearse la ciudad en sí, tanto en el casco histórico o las zonas afectadas por el P.A.I.S., como los barrios nuevos, incluso los barrios que se deberían o que están proyectados a hacerse en torno al CAD y en torno a la nueva estación de tren del tren de alta velocidad. Yo creo que hay que replantearlo todo un poco, porque la nueva ciudad, que debe ser la parte más moderna, se está quedando un poco coja porque, por ejemplo, el sector bonal no se ha desarrollado, como se pensaba desarrollar. Entonces, bueno, ahí tenemos posiblemente una carencia de vivienda nueva. Sabemos que en el casco ahora mismo es difícil tocar cualquier cosa, no se puede hacer vivienda nueva. La vivienda para rehabilitar es muy problemática. De hecho, en los arus, incluso con subvenciones, en los antiguos aris, al final arus, ya no sabemos si arch o como se llame, el de canongías no se ha cubierto al 100%, sino que se ha cubierto en muy poco porcentaje, lo que ha llevado, por ejemplo, a que no se puedan aprobar partidas ni para arreglar esas calles que están afectadas por esos planes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos una zona P.A.I. que está sin aprobar, tiene una aprobación inicial y que se está cayendo por el paso del tiempo y, además, se está abandonando por las instituciones. Las instituciones, lógicamente, se están yendo donde tienen más facilidades y tienen mejores aparcamientos, que no les cobran, por ejemplo, a sus empleados y están yendo al barrio nuevo de Ciudad y Tierra. Entonces, bueno, hay que plantearse muy seriamente el futuro del urbanismo en esta ciudad, pero quizás, más que el futuro, el presente, realmente el presente, que es lo que nos preocupa. Señor Miranda. Bueno, vamos a dar un pequeño giro porque si repito lo mismo aquí y dice Cosme, esto va a ser un poco aburrido. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Más que decir qué pasa con el urbanismo ahora, es decir, qué pasa con Segovia en este momento. Segovia, la mitad de Segovia está sin planeamiento y ni lo temo. Desde el año 2008, ya hace ocho años, se aprobó el plan general. El plan general vale para las zonas nuevas y para la mitad de la ciudad, la zona histórica, el recinto amurallado, Salvador, todos los barrios que más o menos son la imagen que tienen toda la gente de fuera de Segovia, pues esos están sin planeamiento. Y qué pasa con ellos. Desde el año 2003, que es cuando entró el PSOE, pues la ciudad ha bajado en conjunto un 6%, pero ya lo dije en el pleno, el recinto amurallado ha bajado un 12%, y tenemos AVE y tenemos autovías. ¿Qué ha pasado con Ávila, por ejemplo? Que es una ciudad más o menos lo más parecido que tenemos en la misma sierra, en el mismo sistema central, al mismo lado del sistema central, con las mismas… Pues puedo decir dos datos. En el año 2003, Segovia tenía más habitantes que Ávila. Ahora Ávila tiene más habitantes que Segovia. En este tiempo, Ávila ha ganado 5.826 habitantes y Segovia ha perdido 3.162. Y eso que no tiene AVE. O sea que algo estaremos haciendo mal en Segovia para que todas esas infraestructuras que cuando llegasen iban a ser maravillosas, incluso recuerdo alguna cifra de 300.000 habitantes, Segovia iba a tener. Y hay un plan estratégico del año 2006 que habla de la necesidad de preparar… Aunque también, es cierto, para ser honestos con el plan estratégico, hablaba de un urbanismo compacto, de un urbanismo sostenible, de un urbanismo que rellenase los huecos. Y dos años después, el equipo de gobierno, el PSOE, en ese momento estaba con de Adán Villet, pues nos sacó un plan general que habla de policentrismo, de que hay que crear un centro nuevo al lado de la estación futura, que hay que crear una nueva centralidad, que para eso va a estar el CAT, y totalmente decididos. Bueno, también hablaba que para equilibrar un poco se iba a hacer en el velódromo un palacio de congresos, pero bueno, eso está como está en este momento, o sea, que mejor olvidarnos de ello, ¿no? Y el hecho es que Segovia está perdiendo vitalidad y Segovia, pues, está con agujeritos. Yo enseño este plano. Enseñalo a la cámara. Lo que es blanco es las viviendas, o sea, que el recinto histórico es una ciudad jardín, tiene una densidad de ciudad jardín. Lo que es gris son calles, equipamientos, edificios públicos, y lo que es negro son edificios que han quedado vacíos, o sea, que ya no... Edificios públicos y algunos privados que han quedado vacíos y de los que no se espera... O sea, no hay una conciencia de qué hay que hacer con ellos. En lugar de dedicarnos a ver qué hacíamos con esa ciudad, a revitalizarla, a meterle universidades, que es lo que decía el plan estratégico, a meterles la industria del conocimiento dentro de la ciudad. O sea, Oxford y Cambridge son ciudades que siempre se utilizaron como ejemplo. Y en lugar de eso, pues nos montamos en la operación Chipperfield, arquitecto de mucho prestigio, que nos hizo un plan maestro para una zona del Palo Granal, allí un rectángulo perfecto, que era el CAT. El CAT tenía una serie de usos que se fueron cayendo desde el principio. El Museo de la Arquitectura, por desgracia, se fue, se iba a ir para Salamanca, aquí no ha parado, y nos hemos quedado con que tenemos un rectángulo del que hay un solo edificio que ha emergido, que nos ha costado, nos ha costado, diga el equipo de gobierno lo que quiera, 20 millones y nos va a costar otros cuatro más para finalizarle, porque en agosto se ha aprobado un proyecto que va a costar de honorarios 112.000 euros para adaptarlo a un nuevo uso, que por lo que yo he visto en los planos parece ser que tiene alguna relación con el Instituto de Danza Alicia Alonso, con el que también es bastante difícil la aventura si va a venir o no va a venir, yo más pienso que no va a venir, pero bueno, ojalá me equivoque. Y aunque, si nos metemos en el pleno del último, el último socio de gobierno que ha tenido, o que tiene, Ya le estás dando pie a María José. Para que ella vaya entrando, pues se está pensando en otras cosas. No es un edificio tan grande. En Saovia hay 50.000 metros cuadrados de edificios vacíos. Y el CAD, bueno, el CIDE no llega a 7.000. O sea, que estamos, y eso ha costado 20 y tantos. ¿Qué habría pasado si ese dinero, en lugar de dedicarlo a desvestir un santo y vestir a otro que no lo han conseguido vestir tampoco, se hubiera dedicado a la ciudad que existe, a la ciudad que es bandera, a la que tiene más tradición, donde están los servicios, donde es más barato todo, donde es mucho más barato rehabilitar. Y sobre todo, porque lo decía, lo dice el plan general, que es revitalizar y rehabilitar, es rehabilitar para vivir. O sea, la ciudad tiene que ser vivida, no visitada, solo. Entonces, yo eso es lo que planteo. Ahora estamos en una situación, pues se está muriendo el casco, en especial, se está muriendo la ciudad también, o sea, el resto, porque estamos bajando de población, y los edificios están quedando vacíos, unos edificios espléndidos, que lo que había que echarles es un poquito de imaginación y buscarles usos, pero que la gente tenía que seguir viviendo en la ciudad. Y hay que hacer una ciudad cómoda, que también lo dice el plan estratégico y el plan general. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a dar la palabra. Y lo dice el que hay, que no está acabado y no sé si estará acabado algún día. Vamos a dar la palabra a los demás y has planteado, han salido aquí temas muy interesantes que ahora desarrollaremos y empezaremos con el debate. María José, ¿cómo ves el urbanismo a día de hoy? ¿Los principales problemas son breves? Sí, intentaré eso ser un poco más breve, porque si no esto se está haciendo casi monólogo, ¿no? La verdad es que urbanismo vemos problemas y les hemos visto desde que hemos entrado en la corporación, si os dais cuenta, desde el principio empezamos preguntando. Los temas del CAP ha sido una preocupación de ciudadanos desde el día, en minuto uno. El problema de urbanismo, de ver que no funcionaba urbanismo, también lo hemos dicho, de hecho, luchamos por hacer una auditoría operativa en urbanismo y lo hemos conseguido. O sea, que ya está el interventor preparando los cuestionarios y viendo qué se necesita porque se va a hacer. O sea, que somos conscientes y hemos visto que no funciona. Entonces, nosotros lo que hacemos y lo que hemos propuesto y la posición que tiene Ciudadanos es venir a sumar. Si no funciona, nos tendremos que ver qué es lo que no funciona para aportar ideas nuevas e intentar que funcione. Entonces, con respecto al PEAIS, que hay muchas de las cosas que coincido con lo que han dicho ellos, pero realmente yo creo que había dos opciones. A la hora de elaborar un plan especial es o cogerlo con propios medios y la concejalía de urbanismo sacarlo adelante o hubiera hecho externalizando los servicios. Esa era una de las dos opciones. Si externalizamos los servicios, ¿qué ventajas hubiera tenido? Pues que se hubieran hecho unos recursos determinados. Se determinan estos los recursos que vamos a dedicar a este plan y este va a ser el plazo que le vamos a dar para que se ejecute, para que se termine y se haga el proyecto. Como se ha hecho, en plan de que sea la propia concejalía la que se encargue de realizar y contratar profesionales, pero hacerlo ella directamente, pues un poco ha ido un poco en función de los recursos que tienen. En este año hacemos tanto, hemos estado en un montón de años que realmente ha habido una persona sola que no trabajaba, que no... O sea, no había una... Para nosotros nos ha faltado voluntad política de querer hacer porque cuando realmente alguien quiere hacerlo se molesta, lucha y se hace. Y entonces esa voluntad, esa dejadez, por un lado, eso es lo que hemos hecho de menos. Lo que decimos y lo que estamos denunciando es que creemos que eso se podía haber hecho muchísimo más rápido y no se está haciendo. Entonces, ese es el punto de partida, es decir, ver qué falla porque nosotros tenemos que solucionar temas. Con respecto al CAT, que se han metido muchísimo con nosotros y porque hemos apoyado, porque hemos hecho una propuesta. Además, estamos haciendo una propuesta de futuro, una propuesta de innovación, una propuesta de un instituto de investigación aplicada. O sea, es que eso es el futuro. Quien lo quiera ver, que lo vea y quien no, pues bueno, pues oye, siempre hay gente que vea a largo plazo y gente que se queda en el corto. Que lo que hay hasta donde estamos no nos gusta, por supuesto, lo hemos dicho desde el minuto uno, pero evidentemente que eso ya lo tenemos y que lo que tenemos que hacer es propuestas para ver cómo rentabilizamos algo que ya tenemos, pues esa es nuestra lucha. Luis. Sí, bueno, yo, como soy el más viejo de la mesa, me vais a permitir que me remonte al primer plan de ordenación en el que yo participé como opinante, más que nada, claro, porque no gobernaba, pero que fue el del 84, que todavía se conoce con el nombre del 84, pero que empezó en el 79, 80 o así. Y aquel plan de ordenación, aunque se le criticó mucho, era bastante bueno, tenía, yo creo, una idea de Segovia mucho más clara que la que se ha tenido en planes posteriores. Aquel plan era una cosa que se hizo muy genéricamente y luego se hacían planes especiales de distintas zonas de la ciudad. En principio, pues estaba muy bien pensado y lo que ocurrió es que ese equipo que inició ese trabajo, pues luego fue desplazado y se entraron otros equipos y aquello no se remató. Se aprobaron algunos de los planes especiales como fue el de San Millán, Casco Histórico, Estramuros, el de San Lorenzo, que no se puede, vamos, en general, pues se avanzó, aunque no se puede decir que fueran muy, que fueran perfectos ni mucho menos, ¿no? El de San Lorenzo, por ejemplo, pues permitió cosas como la casa que se hizo en San Marcos 25 y aberraciones de ese tipo, ¿no? Alturas que no se debían haber permitido, la calle de Gasco no se solucionó, en el entronque con la plaza oriental, en fin, hubo, quedó todo sin rematar. Pero como digo, luego se han ido dando bandazos y lo decía Juan o Cosme que de repente hubo un momento en que se dio el vuelco con un nuevo plan general y lo que era, que era mucho más lógico, yo creo, y una vez construida la circunvalación, pues actuar de la circunvalación hacia adentro, es que hay muchísimo suelo, hay muchísimo suelo urbanizable, mucho más del necesario. Claro, en aquellos momentos se pensaba en que el desarrollo que también ha sido siempre fallido, o sea, porque las cifras que se daban eran de cientos de miles de habitantes en Segovia y van a venir todos aquí. En fin, eso ha sido siempre decepcionante. Dices, bueno, pero ¿quién estudia estas cosas y con qué base y con qué criterios? Y ves que es que no aciertan pero ni de cerca, ¿no? Entonces, yo tengo una sensación bastante de frustración respecto al urbanismo de Segovia, pero bueno, en este momento hay muchísimo suelo urbanizado o sea, que no hay ningún problema. La especulación se ha cortado porque no hay medios, todo lo que se creó, la ilusión alrededor de la estación pues fue pura especulación, se hicieron grandes empresas con todo el suelo y aquello pues luego se lo han tenido que comer, también hay que decirlo, ¿no? Pero el caso es que no se ha desarrollado ni siquiera para lo conal que era pues lo más inmediato. Afortunadamente, se ha desarrollado o se ha urbanizado la ciudad y tierra que es una zona yo creo que muy bien urbanizada que también cuando se queja la patronal de la construcción de dificultades, yo creo que es un sitio donde se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, ya que también hace falta un poco más de iniciativa de los constructores en ese sentido, ¿no? Aunque luego tenga muchas dificultades, efectivamente, en zonas del plan de áreas históricas. En el plan de áreas históricas, el problema mayor que yo lo veo es que se hizo para una zona demasiado extensa, entonces se ha ido complicando y eso ha hecho que no se solucionen ni siquiera los problemas del recinto histórico, que sería lo mínimo, ¿no? Y, en fin, todo el entorno del acueducto y la avenida del acueducto, todo esto. La verdad es que no se puede decir que se haya hecho bien ni mucho menos, pero tampoco adelantado por nada con decir eso. Hay que intentar que este plan se remate ya sin ninguna dilación y que la gente sepa que atenerse y que, desde luego, al casco histórico se le dé una solución. Aunque yo creo que la solución, vamos, el problema fundamental, siempre lo he defendido y lo sé qué, defendiendo, mientras no me muestren el comentario, de la habitabilidad del casco histórico es el problema del tráfico. O sea, mientras no se restrinja el tráfico a los coches externos al casco, aparte del ruido nocturno que es otro problema, pero los vecinos tendrán muchísimas dificultades para quedarse. Y luego, todo lo que hemos estado hablando, que no voy a repetir, de la cantidad de edificios que se están sacando fuera y que están quitando mucha vida, que podían haber tenido otras soluciones. Bueno, has planteado el asunto de los aparcamientos, es un tema importante en Segovia, problemático, no solo por los problemas de aparcamiento que hay en Segovia, no resuelto, sino además, bueno, pues tienen que ver con varapalos judiciales. Me gustaría que me comentarais qué opináis sobre esta sucesión de varapalos judiciales que está recibiendo este ayuntamiento, de quién es la culpa, es de los famosos técnicos, la culpa es de los políticos, hacemos ronda. Cosme. Yo creo que los políticos no nos debemos amparar siempre en los famosos técnicos, yo creo que cualquier decisión que adopten los técnicos siempre la van a adoptar de una manera subjetiva porque todo está politizado, es decir, si el que le hace el encargo es el concejal de urbanismo, pues yo imagino que el técnico subjetivamente tenderá a intentar satisfacer los intereses de ese concejal y del grupo del concejal, pero yo creo que eso es algo innato en la naturaleza humana, pero dejando de un lado a los técnicos, el tema de los varapalos judiciales, bueno, pues unos empezaron en la época de Ramón Escobar con la famosa expropiación de un espacio en soldado español, que bueno, fue por desconocimiento o por... Sí, yo creo, quiero creer que fue por un desconocimiento de los temas registrales, que ese es un problema que hay en las ciudades pequeñas, sobre todo en las ciudades de Castilla, entre las diferencias entre catastro y registro y todas esas historias, pues llevan muchas veces a confusiones y pueden llevar también a confusiones a los propios técnicos, los políticos pues nos tenemos que basar en algo más que nuestra propia opinión, que es en la opinión de los técnicos, si un técnico te dice este terreno es municipal, pues tú te lo crees y vas y ocupas y claro, luego te viene la propiedad y te dice no, esto es mío, claro, ya la propiedad original a lo mejor ya le ha dado un pase y el que te viene a reclamar es un especulador y que viene a pelear con el ayuntamiento para sacar la máxima indemnización. Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, el tema de la expropiación de la alamedía del conejo famosa que todos conocemos, ninguno nos atrevemos a decirlo públicamente, pero todos conocemos más o menos cómo fue esa negociación, es decir, cuando tienes que expropiar porque te dicen oiga, eso es mío y entonces tú dices, bueno, pues sí, a ver cómo lo hacemos y te dice la propia, pues yo es que no quiero dinero ahora mismo, yo lo que quiero es que me recalifiquéis tal, otros terrenos o tal, y dices, pero eso en cuanto lo valoras, pues en 2.300.000. Y yo dices, no, eso es una barbaridad y al final vas a tribunales y te acaba costando 5.700, pues ahí ya la culpa sí que es del político porque el técnico te ha dicho, sí, esto es necesario expropiarlo, pero luego la negociación en el pago o en el importe del precio ya es más de los políticos, entonces, bueno, pues habrá cosas que se puedan achacar a informes técnicos equivocados, otras a fallos en las negociaciones, pero el caso es que al final todo esto te lastra en, ahora mismo estamos hablando de cerca de 45 millones de euros entre indemnizaciones, devoluciones de préstamos y intereses, porque por ejemplo en el CAT, en el CAT que tenemos, teníamos un préstamo del ministerio, en teoría, en teoría iba a ser un préstamo sin intereses y hemos tenido que devolver el principal y dos millones y medio en concepto de intereses de demora por no haber ejecutado el CAT en plazo, dos millones y medio, o sea, con dos millones y medio habíamos pagado no un equipo, tres equipos externos para realizar el PIS en menos de año y medio y entonces lo que se empezó el PIS en el año 2003, 2004, a partir de 2008 si queremos decirlo, pues a partir de 2008 después de la aprobación del plan general es cuando se inició el PIS, bueno, pues en vez de estar en 2017 que ya son nueve años sin tener el PIS, si hubiéramos invertido de esos dos millones y medio de los intereses solo un millón y medio en un buen equipo, yo creo que en 2010 teníamos el PIS funcionando, entonces, ¿dónde están las culpas de unos y las culpas de otros? Yo creo que al final el responsable y el que tiene que dar la cara siempre es el político, no podemos dejar que sean los técnicos los que acaben dando la cara, bueno, salvo que haya otras cosas que ya estamos hablando de temas judiciales, pero yo creo que a los técnicos no se les puede echar a los pies de los caballos. Señor Miranda, a ver, vamos a ver. Hace tiempo hablando de aparcamientos, Beatriz Escudero planteó aparcamientos disuasorios gratuitos en las afueras de la ciudad de tal manera que luego en el centro no tuviera tanta presión de tráfico y además solucionar ese problema para tanta gente de la provincia que necesita acudir con el vehículo y puede perfectamente aparcar en las afueras de manera gratuita. ¿Eso por qué no sale adelante? ¿Qué problema hay para algo así? Pues la verdad es que es un poco inexplicable porque eso existe en ciudades españolas y funciona. Voy a contar el caso de Málaga. Málaga tiene, no sé si son 12 aparcamientos públicos, públicos, en la que están, muchos de ellos están rodeando el casco histórico de Málaga que tiene una magnitud, una superficie bastante mayor que la de Segovia. Alrededor de, están colocados estratégicamente y hay, no hace falta ser, está para los residentes, aparcar un día a una persona que va de fuera y hace un papelito que voy a estar siete días, yo relleno mi papel y cuesta seis euros el día. Entonces, el resultado plástico es que cuando un turista, yo en este caso, voy a ese lugar, aparco en ese lugar, en el aparcamiento, pago seis horas al día y no vuelvo a mover el coche en los siete o quince días que estoy y eso lo hace mucha gente. Aquí, ¿por qué los aparcamientos están muchas veces semivacíos? Algo pasará, o sea, a lo mejor el problema es que los convenios que se han hecho o cómo se han sacado o a quién se les ha dado, pues los precios no están enfocados para que se usen el máximo posible. Para que se usen por los residentes, independientemente de que tiene que haber como tres escalas, unos disuasorios en el exterior de la ciudad, en las entradas, aquí es fácil, Madrid, Valladolid y poco más, no hay más, casi Madrid solo y para que cuando hay las grandes aglomeraciones que son, pues Titinimundi y cuatro cosas más porque aquí hablamos mucho del tema de cultura pero cosas nuevas, nuevas no hay, están las mismas cosas de siempre, Mucces, Titinimundi y cuatro cosas más, no hay más. Entonces, cuando hay esos grandes, esos días, pues si un madrileño viene en lugar de estar dando vueltas por Segovia intentando ver dónde se mete, que además los aparcamientos ese día sí que están llenos, pues se le deja que nada más llegar a Segovia hay una señalización perfecta que le dice vaya a tal sitio y en ese aparcamiento está incluido una lanzadera, el precio de ir y volver, pues lo iban a usar todo el mundo y Segovia iba a estar sin contaminar, sin coches pero todos utilizándolo porque es cómodo porque los servicios se utilizan cuando es cómodo, una ciudad se vive cuando es cómoda si no, no, porque la gente tiene pocos días de vida y entonces va a estar sufriendo todos pues no merece la pena, se van a donde es fácil y luego, pues eso, incluso en esa ciudad lo dirige un segovia no, ese tema, es de que fácil y aquí estamos pues con los aparcamientos semivacíos siempre, con la gente en la hora ahí engañando y buscando los huecos y con toda la ciudad a partir de un metro, hasta un metro veinte no se ven las fachadas porque están llenas, bueno, pues lo que dice Luis, pues sí, es cierto que si el conjunto de la ciudad fuese, si el conjunto de la ciudad fuese peatonal sería mucho mejor, más agradable, más, pero tiene que ser, aparte de que sea andar, tiene que ser accesible también para ellos, el coche tiene que usarle y hay que hacer en muchas ciudades es que los aparcamientos están donde no se ven, si es que los puede haber en superficie, más hay varios edificios que están allí y no se nota, o sea, donde puede haber un sitio, el hecho es que la gente tenga ese problema resuelto y se puede resolver perfectamente, o sea, que aquí siempre hemos estado poniendo pegas a todo que yo creo que sí, que hay esos temores y que hay que exigir que se resuelva bien, que se resuelva sin atacar a los valores históricos y medioambientales y paisajísticos, pero tiene que resolverse porque tiene que haber gente viviendo de carne y hueso dentro del casco y tienen que ser jóvenes, que es otra de las cosas y a los jóvenes pues están acostumbrados a ir en coche, no están acostumbrados a ir y en bici es difícil. Según es difícil para la bici, bueno, seguimos, señora Orejana. Bueno, ya sabes que el tema de las sentencias lo hemos dicho, lo hemos discutido, lo hemos denunciado, lo estamos investigando con la auditoría, o sea, que es un tema que hay errores, la mayor parte han sido políticos, también puede haber alguno técnico, pero la mayor parte han sido políticos y entonces están ahí, el problema es que esa es una decisión judicial, ha fallado el juzgado diciendo al ayuntamiento tiene usted que pagar tanto, independientemente de que nos guste o no nos guste, tenemos que mirar para adelante porque eso es indiscutible que hay que pagarlo. O sea, es un ser, errores que lo que nos tiene que servir es para evitarlos a futuro, estudiarlos, analizarlos y ver qué se ha hecho mal y evitarlo a futuro, pero no podemos estar diciendo lo que hubiéramos hecho si con estos domingos, lo que hubiéramos hecho, no, porque ya no se puede hacer, no se puede volver para atrás, o sea, hay cosas que son inevitables y entonces, sí que es importante ver los errores para no volverlos a cometer, pero no podemos estar toda la vida mirando para atrás, hay que mirar para adelante, hay que ser positivos, entonces, por eso en el tema de las sentencias, evidentemente que no estamos de acuerdo y lo hemos denunciado y hemos dicho que es un error mayúsculo lo que se ha cometido, pero vayamos un poquito más, avancemos un poquito más porque no hay más remedio de qué pagarlo y ya está, con respecto, no, con respecto a los aparcamientos, yo creo que es que en Segovia no existe el concepto, el ciudadano de Segovia, no tiene el concepto de ir a aparcar a un parking, o sea, es que vas a Valladolid y lo primero que haces es buscar un parking para donde aparcar, cualquiera de Segovia, vamos a ver dónde podemos aparcar en la calle, donde sea, dábamos tres vueltas pero no vamos al parking, ¿qué ocurre? a lo mejor es un problema de precios, yo creo que es una cosa a valorar, tendríamos que ver cuánto cuesta la zona azul, la zona verde y decir, a lo mejor los aparcamientos que a diario están vacíos, si se cobraron unos precios módicos como está la zona verde o la zona azul a lo mejor estaban llenos, o sea, son planteamientos que son temas económicos, temas de, digamos, de que cada parking tiene su forma económica de cómo dirigirlos y cómo gobernarlos pero que es un tema a estudiar, porque luego después, ¿qué es lo que pasa? que esos aparcamientos en el fin de semana cuando viene toda la gente que está totalmente mentalizada a meter el coche en el parking están llenos y ¿qué otra cosa hay? Importante. A las siete de la tarde vuelven a estar vacíos. Pero, ¿y qué cosa importante hay también con respecto a los aparcamientos? Y lo que estamos viendo es que en la zona del casco antiguo los residentes no tienen dónde aparcar, ese es un problema grave, entonces, centrémonos ahí, ese problema tienen, pero ese es el día a día, que están viviendo allí y que no pueden aparcar porque no tienen un parking. Entonces, a lo mejor es necesario hacer un estudio de cómo se puede adaptar o dar plazos a esta gente que sea para un precio de coste, que el ayuntamiento se moje, vea qué lugares, dónde se puede hacer un aparcamiento precisamente para la gente que está viviendo en el casco, que no tienen. Entonces, eso, y con respecto a los técnicos que tú decías, yo creo que los técnicos también, hay veces que yo creo que necesito o echo de menos que se mojen un poquito más, que se mojen un poquito más, o sea, si por ejemplo el ayuntamiento, el caso de la avenida de la Constitución, el caso de la avenida de la Constitución se ha hecho con un proyecto con un precio determinado, con un presupuesto determinado, que a lo mejor no es el adecuado, porque cuando dicen haga usted la avenida de la Constitución, hágalo de esta forma, a lo mejor los técnicos tenían que haber dicho no, porque si lo hago de esta forma, ocurre este riesgo, este y este, o sea, da la casualidad de que se ha cogido y encima de los adoquines que hay se ha echado el aglomerado, nosotros conocemos expertos, profesionales que nos han dicho que eso es una locura, que eso no se puede hacer así, que tendría que haber quitado el adoquín, sobre el adoquín hacer un firme, que a veces puede ser hasta dos o tres capas que se necesitan para hacer el firme, en este caso es que había un problema porque era una zona de huertas y va el río Clamores por debajo, con lo cual digamos que es más necesario afianzar y entonces tenía que haber hecho un firme con una serie de capas de zahorra y cemento y cuando está el firme bien hecho es cuando se echa el aglomerado, no así encima de los adoquines que es un elemento móvil que es lo que está ocurriendo, si lo que está ocurriendo es que al final al final ¿qué vamos a hacer? hay una zona desde la pista hasta la plaza de la universidad que esa zona va a dar si se deja tal y cual está va a dar problemas un día sí y otro también pero ¿qué problema hay? además es que ese problema de cada vez que tengamos que recuperar o arreglar los problemas de los baches que se van a originar tiene un coste elevadísimo porque necesita el aglomerado es una temperatura muy alta y entonces necesita un equipo específico entonces aunque sea un metro o una poquita cosa necesitas que venga la máquina el equipo y eso supone a lo mejor 5 o 6 mil euros para nada entonces ahí tenemos que ser un poco previsores y decir si los técnicos se han adaptado a la decisión política creo que el técnico también debería de haber dicho si hacemos esto corremos estos riesgos entonces eso es lo que he echado de menos porque nosotros hemos subido de hecho a urbanismo a ver si en el informe estaba eso y no está o sea los técnicos se han limitado a hacer el proyecto en función del presupuesto que estaba y se acabó pero no han dicho los riesgos que se corría haciéndolo así y eso es lo que echamos de menos Luis Peñalosa si yo estoy de acuerdo con María que eso es claramente un fallo del proyecto técnico y no intervienen para nada los políticos podrán decidir los políticos si va a haber carril bici si no va a haber si el aparcamiento va a ser tal tipo pero técnicamente se ve que hay un proyecto o bien un fallo en el proyecto técnico o bien un fallo en la ejecución de la obra entonces en cualquiera de los casos hay que exigir responsabilidades y solucionar el problema y en cuanto a los aparcamientos pues es que claro se habla de solución al tráfico aparcamientos y no es cierto los aparcamientos es un complemento en Segovia hay muchísimas plazas de aparcamiento incluso periféricos porque tenemos todos los centros comerciales en la periferia de la ciudad esos centros comerciales no ponen ninguna dificultad a nadie para que aparque o sea que si tú vienes de Revenga lo dejas en Eroski y en Eroski coges el autobús si se quisiera en Alastrilla está lleno y encima en otro municipio pero está lleno de plazas de aparcamiento que de momento nadie dice que no aparques luego se podría venir de Torrecaballeros de cualquier pueblo dejarlo aquí y coger el autobús como todo el mundo pero no es que el que viene de fuera incluso si viene a trabajar cree que tiene que llegar hasta el centro al lado de su oficina para trabajar con su coche y claro eso es lo que no puede ser o sea que es una cuestión de educación yo siempre digo que el automóvil particular embrutece tremendamente embrutece sí porque además se hace mucha demagogía con el uso y la libertad que supone el tener cada uno en su coche privado y lo que hace es crear dificultades a todo el mundo Segovia en este momento con todas las pegas que pueda tener el transporte público está perfectamente comunicado toda la zona de la ciudad con el centro o sea que el ir al centro yo creo que no hay ningún problema para hacerlo en transporte público hay que educar y luego políticas de precios efectivamente de horarios de San Lorenzo pues claro cada 25 minutos no favorece mucho el que la gente coja el autobús pero son cosas de este tipo que se soluciona muy fácilmente en lugar de hacer demagogia y decir no, no es que falta el aparcamiento del salón además ese es el del salón y por qué del salón hombre porque así rompemos algo que es lo que siempre les ha gustado a determinadas sectores de la ciudad si no rompen algo no tiene mérito por eso nosotros estamos defendiendo por encima de todo el que el paseo del salón se conserve me parece una auténtica locura por parte del equipo de gobierno volver otra vez al tema de plantear un aparcamiento en el salón en lugar de protegerlo definitivamente el plan de áreas históricas sería lo civilizado y con el tiempo si fuera necesario cosa que es muy discutible hacerlo en el velódromo lo que tiene que hacer el ayuntamiento es solucionar el tema del velódromo que efectivamente están los tribunales y lo que quieran pero hay que dar muchos más pasos para desatascarlo y concretamente la parcela de donde ahora se está aparcando se puede solucionar nosotros ya propusimos que Evisego una de sus tareas fundamentales fuera desatascar eso y poder urbanizar esa parcela aunque el resto del polígono quedase pendiente de las soluciones judiciales entonces yo creo que aparcamientos en este momento yo no me rompería la cabeza en buscar o sea hay de sobra lo que pasa es que la gente no los utiliza porque no quiere pagar cosa que me parece de lo más razonable y en el recinto histórico lo que hace falta es dejar que los vecinos puedan aparcar en la calle como no hay sitio pues lo que no puedes es traer más coches encima o sea es que es una auténtica locura es una aberración y no tiene ningún sentido entonces la única solución es impedir que los coches de fuera vengan a aparcar en la calle eso es para los vecinos los coches de fuera si quieren acercarse más que de Padre Claret o de la avenida Alproducto pues pueden ir a Las Oblatas pueden ir a la calle de Colón aparcamiento de pago cosa que tiene ese inconveniente claro que ninguno queremos pagar ¿no? El servicio de autobuses también según lo que planteas tendría que ser mejor y ahora mismo es manifiestamente mejorable no solamente dentro de la ciudad sino entre la provincia y la capital bueno como este este es un formato que está abierto a las redes sociales y bueno pues ha habido algunos comentarios a través de Facebook y a través de la página que os voy a leer no son preguntas pero son reflexiones que queremos que queden aquí Cachirulo nos dice la propia noticia es definición de lo que es Segovia todos los representantes políticos a salvo de los que gobiernan se reúnen para reflexionar acerca del futuro del urbanismo de Segovia es evidente que no existe un proyecto claro de ciudad ni una clara estrategia como urbe a desarrollarse factores por eso entre otras cosas no se lo hace y son los factores externos los que la mueven a la deriva añadamos que esto es un pueblo y que las decisiones urbanísticas que son políticas más arbitrarias que discrecionales cuestan amigos y clientes de los de la política y de los otros y esto como todos sabemos es un pueblo además de que no nos ponemos de acuerdo del pueblo que queremos por eso la dualidad o trivialidad de algunos intereses que no siempre coinciden con el interés común qué pena esta es la opinión de Cachirulo y también para dar una de cal y otra de arena voy a recoger la opinión de Juan Alcalde que a pesar de su apellido fue concejal del Ayuntamiento de Segovia de Ciudadanos y además arquitecto y dice que está muy bien esta propuesta que hace zoquejo desde el ámbito político una buena e interesante iniciativa bueno después de esta dar voz a las redes sociales a la gente de Segovia desde aquí animamos a que lo siga haciendo cada vez que lo propongamos me gustaría preguntar mañana hay una comisión informativa sobre presupuestos y se abordarán dos alegaciones una es sobre personal y otra es sobre urbanismo sobre el aru de canonjías ¿va a haber sorpresas? si quieres que empiece yo empiezo pero déjame primero hablar un momentito sobre lo de los aparcamientos que en mi intervención antes no lo pude hacer yo estoy muy de acuerdo con Luis en cuanto a a los vecinos del recinto histórico yo creo que se deberían poner en práctica empezando por los fines de semana proponer el cierre no definitivo sino parcial para los no residentes en el casco histórico por una sencilla razón porque eso nos daría una realmente una imagen de la utilización de los parkings que se han abierto recientemente tanto el de Padre Claret como el de Las Oblatas Padre Claret ya ha pedido el reequilibrio económico por dos veces y gracias a Dios el de Las Oblatas es particular y privado y no nos pedirán reequilibrio económico a nadie pero es que no hemos dejado que entren en funcionamiento casi Las Oblatas y ya estamos oyendo al concejal de urbanismo hablar del parking del estilo hasta no sé es que yo creo que no hay estudios serios que avalen que se necesiten más parkings en el recinto quizás sí pueda plantearse lo de los los parkings disuasorios pero claro eso va ligado también con un buen servicio a autobuses no a la demanda pero a lo mejor con más frecuencias lo que decía Luis respecto a a poder utilizar parkings de los centros comerciales de las afueras incluso de la Alastrilla donde ahora mismo nos encontramos pues por ejemplo nosotros en nuestro programa planteábamos hacer la unión de municipios pero en primer lugar sería una especie de mancomunidad del Alfot de Segovia en el que se puedan ver beneficiados pueblos como la Alastrilla del servicio de autobuses públicos y urbanos que tiene Segovia es decir lo que no tiene sentido es que la línea 4 de Segovia termine en la rotonda de Magullo cuando a lo mejor terminando 500 metros más hacia Torrecaballeros damos servicio a la Alastrilla para ir al centro de Segovia y entonces los vecinos de la Alastrilla no tendrían que usar sus coches particulares para entrar en el casco histórico es un ejemplo pero claro para eso hay que tener intención política tanto por parte del Ayuntamiento de la Alastrilla como por parte del Ayuntamiento de Segovia ahí se puede llegar a acuerdos fácilmente quien te dice la Alastrilla te puede decir también Palazuelos que tampoco está muy lejos bueno pues yo creo que a lo mejor hay que hablar del área metropolitana de Segovia y de cómo redefinir un poco el urbanismo ya no solo de Segovia sino de todo el área de influencia que era lo que perseguía un poco el famoso plan estratégico la zona de Segovia y Sualfoz bueno pues Segovia y Sualfoz necesitan necesitan unificar porque entre otras cosas nos ahorraríamos muchos costes porque hay economías de escala que mejorarían muchísimo los gastos de cada ayuntamiento se pueden conseguir unas sinergias bastante bastante buenas de hecho el ayuntamiento ahora mismo está haciendo una cosa parecida con el tema de deportes se están llegando a acuerdos con los municipios de la Alfoz para que ellos puedan usar nuestras instalaciones y nosotros las suyas los segovianos o sea ¿por qué no se hace esto en el transporte? pues se podría hacer perfectamente respecto a la comisión de presupuestos yo creo que no va a haber ningún cambio no va a haber ningún cambio yo creo que el PSOE por supuesto tiene el dictamen de los informes técnicos que avalan su presupuesto y no creo que se muevan de ahí me sorprendería mucho que apoyaran la alegación de Abras cuando en esta última semana la alcaldesa ha estado negándolo por todos los medios donde ha ido esa posible inversión bueno vamos a ver que no se puede invertir porque el Aru o el Ari o el Arch no se ha completado pues estamos de acuerdo que no se puede invertir con el Aru pero siempre queda la decisión política de a lo mejor no destinar 350.000 euros al CAT y destinar destinarlos eso más los remanentes del año anterior destinarlos a arreglar Dauiz el eje Dauiz el eje Velarde ¿por qué? porque es que eso es lo que ven los turistas todos los días y por donde pasan todos los días y sí y tiene razón en parte la alegación de Abras que lo que no se puede consentir es que el turismo del que vive Segovia queramos o no queramos o no del turismo de la hostelería por muchos motivos que no viene ahora el caso y que los podemos debatir más adelante pero no puede ser que esté que esté esa zona llena de cables colgando después de haberse abierto esos suelos no sé cuántas veces para meter fibra de no sé quién de uno de tal del otro pero en realidad me lo está copiando bueno pues pues te ha dado pie y por favor pido brevedad pido brevedad perdón ¿habrá alguna sorpresa con respecto a esta comisión? solo se lo pudo preguntar digo por parte de cada uno de sus grupos por eso que digo que el único grupo que nos podría dar la sorpresa es Ciudadanos pero me temo que no que no creo que haya sorpresa con lo que vamos a lo mejor me estoy adelantando y la hay claro porque el resto del grupo votamos que no y hombre esa alegación tampoco es tan grave es decir bueno hay que arreglar que es una calle más la calle Marqués de Largo y Dagoíza es una calle más de Sovia no es una calle secuestrada por el Aru no es igual que el Cervantes no es un teatro que está secuestrado por no sé quién y es un teatro vamos es un edificio del ayuntamiento y igual que la diputación está arreglando ahora con los de los 100 años pues un poco el teatro Juan Bravo pues el ayuntamiento puede en cualquier momento decir voy a arreglar el teatro Cervantes y recuperar esas pinturas que no sé dónde están de tablada a saber eso se queda ahí o sea que yo creo que es así yo quería un poco también con brevedad por favor antes de que pase esto sí 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 hablo más deprisa yo creo que el tema de los aparcamientos y de y es aparcamientos que pone estas superficies a lo mejor no hay que hacer agujeros ni destruir nada si a lo mejor hay que utilizar alguno de esos edificios que están que están sin uso y convenientemente pues se puede meter ahí todos esos coches para los 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 incluso una parte por si en alguna ocasión hace falta para alguien más y liberar y liberar también las calles más de de vehículos eso también se podría hacer y lo que lo más importante es que los autobuses por supuesto sean eficaces que no vayan o sea que recorran las calles porque el recinto amurallado sí llegan todos a Colón pero pasan todos por el mismo sitio los que las personas mayores que viven en Daoís lo tienen crudo para coger el autobús o sea que entonces ya planteamos una línea nueva que recorriese más todos los que uniese todos los barrios el recinto San Millán El Salvador que fuese dando una vueltecita chiquitita y nos dijeron que no que eso habían dicho los vecinos que no lo querían yo no acabo de entenderlo eso pero bueno nada más nada más bueno le ha lanzado el guante porque ahora se lleva muy bien con el equipo de gobierno socialista Ciudadanos ha sido un acuerdo puntual de presupuestos a cambio de una serie de acuerdos y de compromisos que esperamos que se cumplan estamos ya en trámites o sea que es algo puntual claro pues en el caso de la de lo que ha hecho hoy la rectificación que ha hecho Abras pues realmente es verdad que la calle Daoís y la plaza la Mercecito necesita arreglarlo pues eso es que se ve o sea no podemos cerrar los ojos lo que pasa es que lo que no se puede decir es todo es con lo del CAD o todo es con este con lo del ARU que no se ha hecho entonces también hay que ver por qué no se ha hecho o sea el ARU estaba pensado para que bueno vale entonces el ARU estaba pensado para que los propietarios de los edificios solicitan la rehabilitación de dichos edificios y luego después se urbaniza quedaban que quedaban 164 viviendas para que los vecinos de forma privada podían pedir la rehabilitación y solo lo han hecho 33 con lo cual no hay el mínimo necesario para hacer la rehabilitación y si no se hace la rehabilitación la urbanización tampoco porque seguidos primero rehabilitamos y luego urbanizamos entonces digamos que no se han cumplido los requisitos para que el ARU se terminara o sea que no es una cosa que podamos achacar al ayuntamiento sino que hay una parte de iniciativa privada que no se ha hecho no se ha llevado a cabo que evidentemente es necesario arreglar esa calle claro como la calle San Juan que estábamos diciendo claro que sí sí claro yo creo que la calle es solo urbano tan urbano como la calle San Juan que cuando presentamos una moción decían que tenían un proyecto que éramos unos oportunistas y ya ha pasado un año y el oportunismo ya se está haciendo viejo porque sigue sin arreglarse o sea quiero decir que hay más el presupuesto no es solamente está encorsetado o sea que esa calle se puede arreglar cuando el ayuntamiento o cuando la corporación quiera y creo que hay razones para ver que es urgente y es más siempre han puesto a los vecinos de Abras como razón para que el 9 no tenga un recorrido y ahora no hacen caso a los vecinos de Abras cuando piden una cosa no lo entiendo lo que es es importantísimo es que hay que hay una serie de calles de Segovia que son de arreglo inminente estamos todos de acuerdo lo que pasa es que lo que sí que teníamos que hacer todos y es una propuesta que nosotros llevamos ya una moción al pleno para que hiciéramos un estudio global de todas las necesidades de todas las calles de Segovia un estudio global y una vez que está no, no hay que hacer hay un estudio global hay que establecer unas prioridades hay que firmar unos compromisos y de alguna manera determinar plazos porque no se puede ejecutar todo a la vez perdóname que te interrumpa yo recuerdo una moción que presentó el Partido Popular para hacer un inventario de las calles que se debían arreglar todos los años realizar un inventario todos los años de las calles urgentes que se debían arreglar y recuerdo la contestación del equipo de gobierno por voz de Paloma Maroto diciendo que no hacía falta porque los técnicos de su departamento lo tenían en la cabeza y entonces claro es que así nos va es que no puede ser que los técnicos lo lleven en la cabeza el listado esa moción precisamente del plan de infraestructuras de Segovia lo presentó Ciudadanos Ciudadanos el Partido Popular hizo una moción y nosotros hicimos una moción de un plan integral de todas las necesidades de Segovia y si es cierto que la señora Maroto contestó que lo llevaba así entonces es lo que estamos diciendo tenemos que fijar necesidades y prioridades y empezar a hacerlas independientemente del gobierno quien gobierne esto es fundamental esto es necesario hacerlo pues hagámoslo pero María José ¿quién lo va a hacer? ¿la oposición? no, ¿quién lo tiene que hacer? el equipo de gobierno está clarísimo si nosotros presentamos mociones para que se haga y nos dicen que no lo hacen porque los técnicos lo llevan en la cabeza pues nada yo lo que me llevaré es al técnico para que no se explique lo que quiera vamos a dar voz a Luis y planteamos algunas cuestiones más por favor pido brevedad porque llevamos ya un tiempo y hay algunas cuestiones que todavía hay que plantear yo muy brevemente yo he visto los informes técnicos sobre el tema de la alegación de abras o la reclamación y la verdad es que no dan pie vamos demuestran que no se puede tener en cuenta para hacer ese cambio de presupuesto que piden sin embargo sí que es verdad que es muy importante solucionar el tema del cableado no solo en la calle de David sino en todo el entorno de la iglesia de San Martín la calle Real todo eso que no se ha conseguido hacer nunca lo único que se avanzó fue en la judería precisamente cuando la concejalía de patrimonio dependía de Izquierda Unida casualmente pero es verdad que hay otros medios de tener de emplear el dinero en esto se tiró el dinero de mala manera en la plaza de San Martín precisamente con una iluminación absolutamente fallida en lugar de haber invertido en ayudar a la retirada de los cables en otras zonas hay formas de hacerlo y nosotros lo que apoyamos es que se solucione la retirada eso es una auténtica vergüenza lo del cableado en la ciudad antigua vamos aprovechando que tienes la palabra Lu quería preguntarte por si hay alguna novedad con el tema de la Casa de la Parra porque a día de hoy el equipo de gobierno no ha incumplido una sentencia bueno si ha incumplido una sentencia porque eso hay una sentencia del supremo que dice que hay que derribarlo y no han hecho nada por derribar no ha cumplido no ha cumplido nosotros hicimos un acuerdo con Aragüetes en su momento diciendo que la Casa de la Parra se cumpliría la sentencia se derribaría el edificio y se se defendería el que se mantuvieran los aparcamientos subterráneos porque lo que se pretendía es que aquello se recuperase como espacio libre y Aragüete no lo cumplió después se amenazó a la alcaldesa con una multa que diariamente tenía que pagar si no solucionaba el tema en un plan de ordenación que lo legalizase nosotros nos hemos opuesto siempre a eso porque eso es lo que llamábamos el urbanismo a la carta que primero se hace una chapuza y luego se intenta legalizar cambiando el plan hombre eso no es no es ni medio serio ya se lo intentaron los propietarios de la hontanilla de santo domingo con los mini apartamentos y le salió rana pero hay mucha responsabilidad del ayuntamiento en eso en cómo se llegó a aquella situación y bueno yo creo que no sé no sé lo que ocurrirá no sé lo que ocurrirá porque con los jueces nunca se sabe de repente deciden que se tira y se tira eso se tiran los los aparcamientos subterráneos y va a ser un desastre ¿no? pero claro el paso que ha dado el ayuntamiento con el PAIS es nefasto porque es legalizar el que si por ejemplo el juez dice eso hay que tirarlo con el plan nuevo si se llega a aprobar pues se podría volver a edificar y encima ellos lo dicen como que no lo hacen por eso porque se podría pues no hagan ustedes el plan que permita que eso se pueda volver a edificar ¿no? claro pero no sé aquí yo creo que sí que es un problema también de dinero o sea si resulta que tiramos esa vivienda y se puede legalizar porque ha sido un problema de forma más que nada entonces si hay esa vivienda después se puede volver a hacer estamos perdiendo dos millones o tres de los ciudadanos que les tenemos que indemnizar para que tiren esa vivienda y a los propietarios les tenemos que indemnizar porque en teoría ganaron el juicio y tenemos que ellos pueden otra vez volverlo a hacer al día siguiente o sea aquí hay algo que es si es que no han ganado ningún juicio la sentencia es que hay que derribarlo porque eso era ilegal y entonces el ayuntamiento lo que dice bueno pues vamos a hacer un plan para que eso pueda ser legal entonces si el juez se empeña en que eso se derribe como debería de ser después se podría volver a construir pero por culpa del ayuntamiento no está ahorrando nada el ayuntamiento el ayuntamiento lo que no ha cumplido es con sus obligaciones vamos a ver pero si esa casa la hay que derruir a los segovianos nos cuesta dos o tres millones de euros no no que van a costar dos o tres millones de euros ¿cuánto es la indemnización? está hecho el presupuesto y eso era 200.000 euros o lo que sea el derribar ese edificio no pero pero lo que es la indemnización al propietario que sí que la hay que hacer la indemnización al propietario ¿qué pasa con ella? claro es que hay que ser realistas que no no pero si es que si es que esa licencia no era legal entonces ¿cómo vas a indemnizar al propietario? porque este tema la verdad es que conozco un poquito conozco un poquito del tema de la casa de la parra menos que Luis pero sí que conozco un poquito vamos a ver estos propietarios edificaron en base a una licencia que les fue otorgada por el ayuntamiento de Segovia ahí es donde radica su derecho a percibir una indemnización en caso de derribo porque se les otorgó una licencia el problema es que esa licencia se otorgó antes de que entrara en vigor el plan porque no que entrara en vigor bueno sí que entrara en vigor porque faltaba la publicación simplemente la publicación Luis yo creo recordar creo recordar que esa aprobación iba con vuestra bendición también en la comisión sí con la bendición de Izquierda Unida no 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 lo que ya habla aquí Izquierda Unida se la amenazó bueno a mí ya me llevo un par de veces tomar al juzgado pero ahí ni le salió rana pero lo que nos amenazaron es que nos iban a pedir responsabilidades y bueno no 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 que te quiero decir que la aprobación que luego tardó en publicarse y se adelantó urbanismo al conceder la licencia la aprobación de ese plan iba con vuestro voto a favor de la comisión yo lo que os digo luego os unisteis a la demanda que presentaron ciertos vecinos y tal que me parece muy bien que estáis en vuestro derecho no voy a decir yo que no se debe litigar porque nosotros somos quizás el partido más litigante pero te quiero decir ahí nace un derecho de los propietarios en el caso de que se derribe a restituir es decir si se les derriba hay que indemnizarles y lo que nos va a pasar es que con ese dinero van a poder dedificar otra vez si se lo permite el ayuntamiento ya está permitido por el plan el plan que ha dicho claro por el plan es lo que estoy diciendo y es definitivo es una auténtica aberración por parte del ayuntamiento pero bueno ha sido una forma que ha tenido el ayuntamiento de solucionar un tema que lleva enquistado 18 años no ha solucionado nada bueno todavía no se ha solucionado porque todavía siguen tribunales y el juez puede decir en un momento dado que se derribe pero vamos que más o menos yo creo que es un tema que está tendente a resolverse de la mejor manera posible que es que no nos cueste un duro a ese gobierno a mí me parece que es de la peor manera posible cuestión de opinión sí, sí no es un problema de tema vamos a cambiar de tema quedan ya muy poquitas preguntas esta va a ser muy rápida muy breve ¿están satisfechos sus grupos respectivos con la información que proporciona el equipo de gobierno? bueno hemos tenido un ejemplo en este último pleno sobre el CAT o el PIS precisamente con preguntas del Partido Popular sí además le toca no no y ¿qué es lo que nos entiende de no? eso está muy muy no porque cada vez o sea el ayuntamiento a los grupos nos dan la mínima información posible y siempre hay alguna razón rara para que hay que cumplir un reglamento hay que hay que rellenar unos escritos hay que cuando vamos al urbanismo yo ya o voy a a ver en el CAT pues cuando veo el expediente hay incluso una persona sentada a mi lado viendo a ver si qué hago con el expediente yo creo que no o sea que nada más muy bien muy bien respondas muy bien respondido y muy breve muy bien Fátima yo os voy a poner un ejemplo muy sencillito mira ayer se supo que el ayuntamiento quería colocar el recinto ferial entre el campo de la albuera y el colegio de la albuera bien ayer se supo por la prensa hoy se nos ha contado los portavoces en la junta de portavoces esta mañana si a vosotros eso os parece normal pues yo creo que no es ni medio normal que se le informe antes a la prensa que a los propios portavoces de los grupos pero así siempre hemos pedido el dichoso pliego el estudio de los autobuses para hacer esto yo ya como tengo mala memoria un año y medio quizá pedimos el estudio de Solutrans para verle si son unos gráficos son cuatro cosas no lo conseguimos o sea nada siempre parece que somos el enemigo de los contrarios somos el enemigo si es cierto que hay muchas nosotros también tenemos muchas quejas en cuanto a la forma y a la información que nos dan es defectuosa entonces nosotros por ejemplo con el tema del CAD lo preguntamos justo cuando entramos en el gobierno en julio del 2015 y estuvimos preguntándoles todos los plenos hasta que en febrero del 2016 nos dio el desglose de los gastos del CAD si que es cierto que este desglose lo tenemos todos los grupos o sea que toda esta información del desglose que yo pedí de los 18.669.000 euros está desglosado y nos lo dieron pero después de muchísimas preguntas de insistir 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 hasta que al final pues bueno digamos que el señor Bayón hizo el desglose de los gastos del CAD en febrero y entonces quiero decir que esa es una información que ahora ya todos los grupos lo tenemos porque está en el pleno de una manifestación ya está un subeta porque hay nuevos gastos evidentemente hay que mantenerlo hay unos gastos de mantenimiento pero no se han hecho gastos y el proyecto vale el último proyecto 112.000 euros en proyecto para decir que en esa información no están los intereses de demora vale bueno quiero decir que son gastos que son datos que sí que nos están poniendo pegas que yo también estoy diciendo que nos están poniendo pegas o sea que no estoy diciendo lo contrario Luis yo que no estoy de concejal pero desde luego eso es un vicio de cualquier equipo de gobierno que es el escatimar la información el poner dificultades no dar las facilidades suficientes más que de palabra claro para que se para que se tenga una buena información yo creo que tenía que ser más abiertos más generosos y eso beneficia a todo el mundo es que es una es un absurdo ocultar información porque al final todo tiene que salir y dificulta la labor de la oposición claro y sobre todo cuando se pone la medalla de la transparencia bueno llegamos a la última pregunta que es ¿cómo es la Segovia que soñáis urbanísticamente hablando? es la última pregunta empezamos por Cosme y hasta aquí hemos llegado pues mira yo creo que es muy complicado hablar de cómo es la Segovia que soñamos cuando no conocemos ni la Segovia que tenemos es complicadísimo porque yo te podría decir por ejemplo a mí me gustaría una Segovia en la que se respete el casco histórico que se haga vividero que puedan vivir las familias jóvenes con unos alquileres sociales que se o se puedan vender o ayudar a a hacerlo vividero por ejemplo reduciendo el IBI en el casco histórico al mínimo posible por ejemplo para incentivar un poco la construcción o la rehabilitación y la ocupación del casco histórico que se arreglen los temas de movilidad que se reúna la mesa de movilidad y de una vez por todas se arregle la movilidad de Segovia que realmente es un caos que haya una flota de autobuses buena y regularmente mantenida que haya un un proyecto de recogida de basuras eficaz que por ejemplo no solo estén los contenedores soterrados en distintas zonas sino que lleguen a toda la ciudad por ejemplo a San Villán que no tiene ninguno que los pasos de peatones sean visibles que que no la gente no sea atropellada por los por los vehículos es que eso es algo que a nosotros nos parece horroroso o sea y luego urbanísticamente y en lo que se refiere concretamente a los edificios pues nos gustaría que nos habría gustado ahora que los edificios administrativos no salieran del centro pero como eso ya no lo vamos a conseguir bueno pues se van moviendo los ejes de la ciudad el eje turístico ese va a tener que ser fijo porque la historia es la historia y el patrimonio es el patrimonio y está donde está eso por ahora no se puede mover salvo que algún lumbreras quiera mover hasta el acueducto pero vamos entonces ese eje no se va a poder mover el eje financiero administrativo ese sí se puede mover otro eje que se podría hacer que ya estaba planteado con el plan general era el desarrollo del sector bonal y haciendo un eje entre la estación de trenes y por ejemplo la gasolina de la pista cosas así bueno pues eso yo creo que va a tener que esperar más tiempo bastante más tiempo porque realmente ahora mismo yo creo que la necesidad de obra nueva en Segovia está muy reducida entonces sí me gustaría a lo mejor hacer algún que se pudiera hacer algún edificio emblemático siempre estamos con el problema de las vistas el patrimonio las alturas bueno pues a lo mejor en un sitio que no moleste mucho se puede hacer algún edificio emblemático que tenga a lo mejor doce plantas o no sé darle un toque más de modernidad a Segovia y no quedarnos estancados en el parece en las casas del medievo eso es lo que nos gustaría señor Miranda a ver voy a tachar todo lo que ya y me quedo con nada lo más breve posible por favor voy a ser muy conciso pues quiero una Segovia con empleo y con jóvenes que no sea una ciudad decadente como lo es ahora que sea una ciudad accesible que esté equilibrada que no se esté yendo la gente de un lado a otro una Segovia que esté relacionada con los pueblos que hay al lado con la Lastrilla con San Cristóbal de Palazuelos donde se ha ido la gente que no podía vivir en Segovia que mucha de esta esa gente se ha ido aquí cerca y que esa gente no esté como en otro mundo o sea que esté también en Segovia o sea que haya una red de autobuses potente y que esa sí que esté financiada o sea que hay que apoyar a los segovianos lo primerito y luego cuidar a los que vienen de fuera porque una de las industrias más importantes es la que nos mantiene que es una Segovia que no haya más plazas de Santa Eulalia destruidas o sea que así en la chita callando aquello parece parece un poquito como un barrio de una ciudad siria o de Alepo o una cosa de esas porque está todo medio derribado exagerando y quiero una Segovia con prestigio con una centralidad histórica fuerte como lo ha tenido y una Segovia que recuerde pues a personajes que parece que está olvidado por ejemplo Paco el Fúnebre que hizo por Segovia en tiempos ya muy atrás cosas importantes que ahora parece ser que no se reconocen o sea el festival de Segovia el festival internacional se ha hecho o sea en Segovia cuando se quiere se pueden hacer cosas está en un sitio impresionante y lo que tiene que hacer es aprovechar que está en ese sitio pero no va a venir de fuera tenemos que crearlos nosotros señora Orejana García primero García Orejana bueno pues nosotros parte coincidimos evidentemente porque queremos una Segovia en la que realmente el PAI salga adelante y sea lo más rápido posible y realmente se haga una rehabilitación de todos los edificios porque tenemos edificios preciosos para rehabilitar y para dar una imagen de dentro de conjugar digamos lo antiguo lo que tenemos de las obras importantísimas de los monumentos con edificios emblemáticos entonces que tenemos que hacer esa conjunción de lo moderno con lo antiguo y que sea armónico y que sobre todo que lo es pues eso que el casco esté con habitantes porque si lo dejamos muerto se muere el turismo o sea que hay que luchar y hay que trabajar porque realmente la calidad de vida de los que vivan en el casco sea buena e incentivar a que pues esos jóvenes puedan estar allí también y puedan vivir porque hay un problema lo que estamos diciendo pues de aparcamiento de movilidad y eso hay que trabajarlo desde ya ya no se puede más y en cuanto también somos partidarios de que los jóvenes tienen que venir a Segovia entonces por eso es por lo que nosotros en nuestra última propuesta y en la moción que llevamos de hacer un instituto de transferencia tecnológica es porque apostamos por la innovación apostamos por el futuro porque queremos que los jóvenes vengan a Segovia que no se nos vayan los talentos a otros sitios sino que seamos un punto de atracción la innovación el futuro por lo tanto lucharemos por conseguirlo señor Peñalosa por último si pues nada yo creo que urbanísticamente sería fundamental el cerrar la circunvalación yo creo que mucho más importante que el desdobrarla que es en lo que se han empeñado porque es verdad que ha habido muchos accidentes y muchos riesgos pero hay otras medidas que no son simplemente desdoblar y sin embargo el cierre de la circunvalación pues definiría ya un entorno mucho más claro para el desarrollo de la ciudad y luego pues hay hay muchísimo suelo urbanizable y que lo que hay que hacer es desarrollarlo en cuanto al plan de áreas históricas pues efectivamente como vamos a decir es que ya tenía que estar terminado pero bueno poner todo el empeño en que acabe y para el recinto histórico pues lo que hemos dicho siempre es facilitar la vida que pasa porque los residentes puedan aparcar dentro sin tener que pagar y sin embargo los coches de fuera no puedan entrar en la ciudad para dejar espacio porque no solo es hay que recuperar espacio para los residentes sino que hay que recuperar espacios históricos que están invadidos por el coche como es la plaza San Esteban que es una auténtica vergüenza y que es hasta ilegal porque eso en el plan del 84 era una plaza histórica que no permitía el uso de aparcamientos sin embargo ahora no se tiene aparcamientos sino que encima está regulado por la hora en fin yo creo que en cuanto a infraestructuras pues yo creo es muy importante también hacer la comunicación que se propone ahora y que ya estaba prevista hace mucho tiempo con la estación del AVE más directa desde la carretera de la granja y desde la circunvalación y luego pues efectivamente yo creo que el edificio del CAT es algo que hay que terminar que hay que darle un uso que no se puede despreciar todo lo que se ha invertido ya en ese lugar aquello fue una locura en su momento era un tiempo de locuras y unas fueron legales y otras fueron para nuestra desgracia pues fuente de corrupción tremenda no digo en el caso de Segovia pero pero en general eso es una cosa que ya afortunadamente parece que 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 se ha cortado bueno se ha cortado y y que esperemos que que no vuelva muy bien pues hasta aquí la tertulia soñando el futuro muchas gracias a todos por haber venido y y bueno sigamos soñando